Yo te amo tanto y Dios está detestido Siente tanto bien tan solo siendo tu amigo Imagínate si yo estuviera contigo No, eso déjalo, no olvides de ser tonto y vámonos Y ahora en adelante, ignóralo No pierdas más el tiempo, nena, que algo mejor te espera Ay, déjalo, que ya llegó el momento de los dos Y ahora en adelante, ignóralo No pierdas más el tiempo, nena, que algo mejor te espera Entiende que yo soy diferente, no creas lo que dice la gente Nosotros no somos iguales, quiero que me regalas Urla de que ese hombre no te miente Arrévete, ven conmigo y escávate Sabes que quiero tu beso, te voy a recibir para hacerte sentir Que ya llegó nuestro momento Déjalo, olvídese ese tonto y vámonos Y ahora en adelante, ignóralo No pierdas más el tiempo, nena, que algo mejor te espera Déjalo, que ya llegó el momento de los dos Y ahora en adelante, ignóralo No pierdas más el tiempo, nena, que algo mejor te espera Oye, Fran Reyes, déjala tranquilo, tranquilita Eso es mío, tú lo sabes, baby, ahí lo veo Tu coquito, ella es mía Dime cómo la serie de ese pasado, que ese tipo te ha causado Y hoy te han matado, dime cómo has superado Lo que te ha hecho ese degenerado Un patán que nunca te ha amado Yo que todo te he ofrecido Y no te lo he dado porque tú no has querido Quedarte a mi lado, has podido Pero no es lo raro Separarte de ese tipo tan claro Pero no puedo que te quedes conmigo Yo te amo tanto y ya se está detestido Siempre te tomo bien tan solo siendo tu amigo Imagínate si yo estuviera contigo Por eso déjalo, olvídese ese tonto y vámonos Y ahora en adelante, ignóralo No pierdas más el tiempo, nena, que algo mejor te espera Déjalo, olvídese ese tonto y vámonos Y ahora en adelante, ignóralo No pierdas más el tiempo, nena, que algo mejor te espera Cuquito Es tu príncipe otra vez I love you, I love you Suave baby, easy baby, easy baby, Frank Reyes I love you, I love you ¿Quién podrá detenernos, Frank Reyes? ¿Quién? Pa' que no inventen Galáctico Frank Reyes Dime, Toño, dime No hay pa' nadie Wuh! Wuh! ¡Gracias!